Es el Mar de las Calmas, lugar donde se concentran los epicentros de los últimos temblores. Acompañamos a unos buceadores que ya vivieron varios terremotos bajo el mar. Yo pregunto a mi mujer, es una... ¿cómo te llamas? Ruge, temblor. Sí, un temblor de 3.5. Yo soy en este momento abajo de agua. Es solo similar de arrancar un barco grande. Son imágenes de esta tarde. Los peces parecen no percatarse de los movimientos de lava que se desplaza justo por debajo de ellos. Y arriba en la costa, los veraneantes continúan con sus vacaciones, a pesar de que sí han sentido movimientos de tierra. Varios así por la mañana, de unos 10 segundos así, pero... O sea, de súper pequeñitos así. Nada que te haga sentir alarmado ni nada así. La labor de los científicos hoy consiste en determinar las zonas más peligrosas por riesgo de desprendimientos. Aquí hay unas rocas que están a punto de caerse, entonces en una situación como esta, quizás lo mejor es hacer una caída controlada. Es decir, que se haga expresamente que estas rocas se vayan para abajo. Tampoco es raro encontrarse en la isla con coches como este, aunque de momento se limitan a las labores de reconocimiento de la zona. Tenemos personal de rescate en seísmo, personal contra incendio, tenemos personal sanitario, personal de transmisiones de comunicaciones, como estáis viendo aquí. Y para los vecinos del municipio de la frontera vuelve la normalidad. Se han reanudado las clases para los 500 alumnos y más de la mitad de los vecinos desalojados también han vuelto esta tarde a sus casas. Gracias. 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 Gracias.